No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Por eso, ven y míralo, venga y acaba con mi dolor Loco para ti por favor, ya conozco tu olor Por eso, muchas gracias señor Cuando estoy contigo siento tanto calor Me pongo loca con tu amor, ya entiendo tu valor Por eso No tengo Blade woah Por eso, espero, voy a empezar, papá, tapiciara Tante tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Quiero todo, no es algo mismo, por eso espero volverme a estar con tu vida Tanto tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no hay igual El hambre que tengo chines que matar, mi copo decía chines que llenar Mis noches solas tienen que acabar, dime que nunca me vas a dejar Pero no demores, cada día mi cuerpo llora Tantas cosas quiero, eso es sin nada, quiero que yo quiero y lo quiero ahora Porque yo solo me lo mismo, por eso espero volverme a estar con tu vida Tanto tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual Quiero todo, no hay algo mismo, por eso espero volverme a estar con tu vida Tanto tiempo pasa, no quiero otro, no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual No hay igual No hay igual No, 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 no hay igual Me levantas